Yo me dedico a, digamos que hay un hilo que une así todo mi trabajo, que es la palabra, tanto sea la palabra escrita, como hablada, como cantada. Entonces, bueno, yo llevo desde muy jovencita dedicándome al mundo de la poesía, de la poesía escénica en concreto, y la música siempre estuvo presente también en mi trabajo, en mayor o menor medida, con mayor o menor exposición. Entonces, bueno, pues digamos que llevo toda la vida dedicándome de alguna forma a la música, pero es ahora cuando decido sacar un proyecto escritario adelante. Pues porque una pava es una chica, y yo soy una pava, y entonces me parecía así como, bueno, una palabra cortita, cuatro letras, una cosa que ahí me gustan así las palabras cortas, me parece que una palabra corta cargada de significado me parece así como muy efectiva, y, bueno, también hay una dedicatoria, sí, que está un poco escondida en el disco, que es a ningún pavo, digamos, y entonces, bueno, pues decir a ningún pavo es como decir a todas las pavas, ¿no?, a todas las chicas. El diseño, igual que la producción musical, igual que los vídeos, toda la imagen de pava, está a cargo de Diego Delgado, que es, bueno, es un amigo mío, que además es un productor musical que me encanta, y un diseñador que, bueno, con un gusto que yo admiro mucho, ¿no?, entonces, bueno, pues lo dejé absolutamente todo en manos de Diego, y surgió, bueno, pues teníamos así, más o menos claro que queríamos que fuese un retrato, alguien dando la cara, que fuese yo la autora de las canciones, y, bueno, de ahí salió esa foto. Y esa foto, que es la foto de promoción, pero la portada del disco es una escultura de una de las pavas, que, bueno, de donde yo soy y más sitios, se le llama pava a esa porción de cigarro empezada, digamos, esa porción de cigarro que se comparte, sobre todo así la gente más joven, ¿no?, esa frase de déjame la pava, es así como una cosa que a la gente de mi ciudad y de mi generación nos es así una frase como muy familiar, y quisimos el proyecto, el disco no existe en formato físico, no hay un CD, no hay un vinilo, no hay un cassette, pero consideramos que era una buena idea que hubiese algo físico, un objeto artístico asociado al disco, y esa es la pava, ¿no?, esa escultura de ese cigarro que se le encargó a Laura Paz, o sea, una escultora de aquí de Coruña, y que tenía que tener presencia también, pues, en la imagen del disco, ¿no?, por eso esa portada, esa pava, ¿no? La escultura se puede conseguir a través de mi página de Bancam, o escribiéndome a mí directamente a través de cualquiera de mis redes sociales, yo soy Lucía Aldao en todas las redes sociales. Ahí no hubo que escoger demasiado, este es mi primer proyecto en solitario, y yo lo único que tenía en ese momento para poder formar este pequeño EP son las cinco canciones que forman ese disco, o sea, que hay lo que podía haber, ni siquiera, no hay nada que haya quedado fuera, sí que es cierto que son, bueno, canciones que se intentaron trabajar mucho, que están así como muy pensadas, pero es que no hay más, y el orden, pues, orden de composición, ni más ni menos. Diego, el productor, vive en Berlín, yo vivo en Coruña, yo voy a trabajar a Berlín todos los años, que, bueno, trabajo con la Universidad de Leipzig en unos talleres de traducción de poesía, y siempre saqué así unos pocos días para ir a trabajar con Diego, allí a su estudio, Berlín, y, bueno, los dos tenemos así una vida de ritmos un poco frenéticos de trabajo, entonces, digamos que dejábamos, que esas vacaciones de amigas que pasábamos juntas, ¿no?, pues, se convirtieron en unas vacaciones de desarrollar un trabajo creativo, como eran esas canciones. Yo sí que llegaba con algunas composiciones hechas, pero el juego de transformar esas composiciones en canciones propiamente obviamente era algo que yo hice con Diego en nuestros encuentros. Entonces, bueno, pues la número uno es la primera, la número dos es la segunda, y así. Ni como compositora, ni como oyente, ni como audiencia, digamos, tengo así la necesidad de poner ciertas etiquetas, pero entiendo que igual para tener así una conversación rápida sobre lo que es tu trabajo pueden ser necesarias. Yo creo que es pop, ¿no? O sea, son cinco canciones, sí que son diferentes entre ellas, pero yo creo que no deja de ser pop, una cosa así intimista, se podría decir, por momentos un poco más próxima al rock, alguna canción, pero no, pero es pop, un pop intimista, diría. Bueno, como cuando escribes, ¿no? Digamos que las cosas de las que echas mano, inspiraciones, influencias, esas cosas, nunca vienen estrictamente de la literatura cuando escribes y nunca vienen estrictamente de la música cuando compones. Entonces, bueno, pues cualquier vivencia, cualquier lectura, cualquier película, lo que sea, todo es carne propensa a después meterla en la potita de las canciones, en la potita de las canciones, en la ollita de las canciones, ¿no? En la ollita de todo lo que hagas. Entonces, bueno, pues la inspiración es una cosa que, bueno, lo que se dice normalmente, viene así, pasa por delante y tú, como ya estás instalada en el trabajo creativo, pues la cazas y la ejecutas. Ah, sí, claro, sí, de hecho, Pava, o sea, ese proyecto mío musical en solitario, aún no se ha llevado a los escenarios ni se llevará por el momento, ¿no? Porque, bueno, tengo mi dedicación principal es al Dao Lado, que es ese dúo que mantengo con María Lado, otra poeta de La Costa de la Morte, y, bueno, todo el hecho de vivir de la poesía a través de los espectáculos poéticos, bueno, pues nos regala así múltiples anécdotas, ¿no? Pues ahora mismo, creo que vivo en una anécdota constante, ahora mismo basta que me preguntes para que no se me venga ninguna a la cabeza, pero, bueno, hacemos así una vida muy bonita porque tenemos muchos bolos, muchas actuaciones en sitios muy diversos, tanto en centros de enseñanza, en teatros, en ayuntamientos, en plazas de pueblos, de parques, o sea que imagínate, y la anécdota está a la orden del día. ¿Los espectáculos al Dao Lado? ¿Para que viniera a vernos la gente? Pues a mí me parecen unos espectáculos para todos los públicos, creo que son más o menos disfrutables así para casi cualquier persona, incluidas, que es lo que me parece así importante, pues aquellas personas que no tienen así una relación nada íntima, incluso con un poco de desconfianza hacia la poesía, ¿no? Porque me parece que te rompen así ciertas barreras y que, bueno, que te permite estar, bueno, ya no sé si disfrutando mucho, pero sí a gusto, mientras que estás asistiendo a un espectáculo, que eso, que la poesía es la protagonista, pero que se adereza también de mucho humor, mucha improvisación y música también. Pues no, nadie de mi familia se dedica al mundo artístico, artístico, pero de forma profesional, pero vamos, tanto mi padre como mi madre, como muchas personas de mi familia, son personas que les encanta cantar y yo creo que, bueno, que yo lo que hago, lo que pasa es que yo hice un trabajo de eso, pero lo que hago es un poco lo mismo que hacen ellos después de comer, que es disfrutar de la palabra cantada o contada. Sí, me compuse algunas letras para otros artistas y también para otros proyectos que no son proyectos personales, digamos que son así en cargos, ¿no? Esta es la, con Pava es la primera vez que compongo para mí, digamos, para un proyecto propio, personal. Normalmente, bueno, aunque yo tengo 39 años y llevo desde los 17, 18 actuando, tengo nervios normalmente y ojalá que no se me pasen nunca porque aunque se padecen también, también se disfrutan. Entonces, la manía es una, no es pretendida, que es mantener así los nervios que ya vienen solos, ni siquiera necesitan de mi voluntad. Bueno, me considero una persona así bastante afortunada porque digamos que cuando el trabajo creativo que desarrollas lo haces en una lengua minorizada, como es el gallego, es muy importante que los referentes son muy importantes, ¿no? De hecho, yo soy consciente de que trabajo, o sea, de que mi trabajo es el que es porque yo cuando era joven mis influencias no eran solo lo que veía en la tele, lo que me llegaba en inglés o en castellano, ¿no? Sino también gente que componía y que trabajaba en mi idioma, en el gallego. Entonces, bueno, pues para mí poder desarrollar mi trabajo, poder vivir de mi trabajo, aportando así ese granito de arena que supone crear en una lengua minorizada, para mí, bueno, no sé si se le puede llamar sueño cumplido, pero desde luego me hace sentir bien. Y luego también me gusta mucho el lugar en el que estoy, digamos, ¿no? Me gusta mucho poder seguir haciendo con María nuestro trabajo en centros de enseñanza, en teatros, en festivales tanto de poesía como de música. Me gusta que tengamos así un formato todoterreno que nos permita vivir así desde conocer muchas ramas del terreno artístico y eso me parece una suerte. Hola, soy Lucía Aldao y ha sido un placer enorme formar parte de las entrevistas de Guau, Miau y Más.